En este video intentamos mostrar las herramientas de simulación, una de las tantas que existen, en el cual la simulación nos sirve para saber si el código generado con un software de generador de código G nos hizo dentro de los parámetros correspondientes a una máquina que queremos usar y también para verificar que el modelo 3D no tenga errores y demás. Entonces tenemos esta herramienta y para utilizar esta herramienta lo único que tenemos que hacer es arrastrar el archivo Gcode dentro de la página. Y él automáticamente lo sube. Si nos damos cuenta, tiene la simulación activada. Entonces lo que está escribiendo de ahí son los códigos, está ejecutando los códigos dentro del código G que serían los movimientos de la máquina, de la impresora 3D. Si queremos avanzar más, podemos hacerlo manualmente o darle la función de animar. Dependiendo del tipo de visor de código que nosotros tengamos, podemos tener renderizaciones mucho más detalladas. Este está bastante limitado. Por lo tanto, podemos ver solamente los movimientos de la impresora, pero ya nos ayudan a entender qué es lo que queremos imprimir. La segunda opción que puede ser para simular está en esta página. En donde tenemos una opción para simular en teléfonos Android y también para descargarlo para la computadora. Al seleccionar ahí, él automáticamente nos descarga, guardamos, abrimos el archivo de descarga y ejecutamos el código. Nos abre una ventana y ya automáticamente tiene un archivo de ejemplo para cargar dentro de esta. Le damos load, seleccionamos el código G y ya nos empieza a simular. Algo muy interesante de esto es que podemos controlar la velocidad con la cual está imprimiendo. O sea, si queremos ver y evaluar si realmente va a imprimir esto en el tiempo de estimación que aparece en el código, podemos bajar la velocidad, que en este caso es speed, y dejarlo por 1. Al dejarlo por 1, entonces automáticamente él va a imprimir en la simulación, va a simular en la velocidad real del código para que nosotros podamos ver y evaluar si realmente va a imprimir dentro del tiempo que nos ha estimado el software generador de código. Otra ventaja que tiene este software es que puedo ir capa por capa apretando la tecla Next y cada capa es un color diferente. O puedo darle una velocidad mucho mayor para ver toda la impresión mucho más rápida. Y hasta se puede registrar documentando todo esto con captura de pantalla o captura de video de la pantalla. Para nuestro caso vamos a utilizar lo que es captura de pantalla. Y Windows nos trae una herramienta que se llama en inglés Snipping Tool. Al aparecer la ventana nos vamos a nuevo y ya nos permite seleccionar esto. Y ya nos recorta toda esa parte. Donde acá podemos empezar a editar un poco si queremos borrar, si queremos resaltar cosas, por ejemplo, si queremos resaltar esto. Podemos apuntar, seleccionar algo. Podemos cambiar el color. Entonces, con estas cosas podemos hacer. Y luego es la de guardar. Guardamos en formato PNG. Guardamos en formato PNG con el nombre de simulador captura. Guardamos. Y eso es el registro que se debería hacer de la simulación.